Señores camaristas, les pido que se me mire mi causa, que se tomen su tiempo, la miren y se van a dar cuenta que es una causa armada por un policía corrupto que tenemos problemas de 2003, familiares de 2003-2004, se llama Guatecero. Policía muy corrupto que me prometió que iba a meter preso toda mi familia y está cumpliendo. Está mi mamá injustamente detenida, una mujer de 61 años privada de ser libertad, por extorsión, abuso de poder, porque no la pueden tener, porque tenemos unos papeles de mis autos, de mi madre. Les pido por favor que miren la causa y van a saber que es una causa armada. Yo estoy haciendo investigado hace cuatro años, no pudieron comprobarme nada, no tienen nada para comprobar y espero que liberen a mi mamá. Yo no tengo problema en entregarme la justicia, siempre y cuando me den, que me digan que van a liberar a mi mamá, que está presa justamente. Desde ya muchísimas gracias y espero que se haga justicia, porque es una mujer de 61 años, que está detenida injustamente.